¡Aplausos! ¡Que no se puede decir! ¡Ton, to y ton! ¡Que estamos esta noche! ¡Que no se puede decir! ¡Que no se puede decir! ¡Que no se puede decir! ¡Ton, to y ton! ¡Aplausos! ¡Y estamos tan agustitos! ¡Ay, que no podéis, que no podéis imaginar! ¡Gracias! ¡Va a salir uno a mi hermana! ¡Ay! ¡Ay, que contenta la tienes! ¡Todo revueltito! ¡Todo revueltito! ¡Aquí lo ponen! ¡Aquí no tenemos palabras para agradecer! ¡Todo revueltito! ¡Todo revueltito! Fui a Rocío